hola estimados esta vez les traigo un sable que conseguí en 50 pesos en un tianguistengo y es del año de 1995 pero aquí todavía no era parte de hasbro como era de lucas y pensé que era un sable electrónico que le faltaba la parte de arriba pero no es una lámpara así que vamos a ver qué tal funciona ponerle pilas y ver la calidad de la lámpara esto es un poco sucia y esto no tienes como un contacto como el de las pilas bien los dispositivos de pilas tiene un resorte abajo y arriba tiene una plaquita de metal aquí parece que la pila hace contacto directamente con esta placa de metal no sé si se puede azafar y limpiar de esta parte de la lámpara ya saben antes que nada vamos a darle una limpiadita por aquello del cobijas algún bicho bacteria hongo o morrar aquí la lámpara les digo que está un poco sucia y listo me pongo acá el spray que nos fuera un sable no listo ahora vamos por unas pilas bien vamos a poner las pilas y a ver si funciona qué sonido tan cool se ve amarillento la verdad no tiene buena calidad la lámpara pero me imagino que es la parte de encima escuchen nada más eso si se ve muy amarilla miren la de kylo ren que mostré en otro vídeo la verdad que la alumbra súper bien vamos a probarla aquí con la luz apagada a ver qué tal da y si no tiene muy buena calidad me imagino que tengo que hacerlo de la parte de enfrente y la de arriba gracias por ver este vídeo estén pendiente a los shorts que voy a subir ahí voy a sacar la mecánica para regalar un sable y recuerden que la fuerza esté con nosotros